Y si, estamos con Jimena Duzi y la idea es que en un ratito con aerosoles podes hacer un montón de cosas, la verdad que es un segundo. Exactamente, en un rato. No tenés excusa, mira que divino estos colores en azul, en verde, con un degradé, pero hacerte un individual. Ah, si es individual, es raro. No, que me encanta además también una copa. Y personalizado, es bien. Todo personalizado, pero además es como que renovás rápidamente, se usa muchísimo todo el tema de reciclar y renovar lo que tenés en casa. No lo vas a tirar, lo renovás y ya. No, lo renovás y listo, ya está. Y listo, vamos a empezar a ver cómo lo hacemos. Acá directamente lo que hice fue trabajar con cinta de enmascarar. Con la cinta de enmascarar, yo ya hice acá, enmascaré un poco, las partes que están cubiertas con la cinta son las que me van a quedar con el fondo del trabajo, digamos. Y acá lo que hago es directamente, apoyamos acá, voy pegando así, yo lo muestro rápido, esto es ir haciendo formas con la cinta directamente. Claro. Vas pegando. Y después, en este caso, con celeste, verde, fui jugando. Lo que sí tienen que tener en cuenta siempre, cuando pintás, mover el aerosol así, suavecito. Bien suavecito. Que eso es lo que yo siempre les digo. Y lo que hice fue ir jugando con diferentes colores. No me alejo mucho, porque si me alejo mucho, lo que va a hacer es expandirse el aerosol y me va a manchar las otras partes. Lo que hizo la cinta fue reservar el color de base. Claro, entonces ahora van a ver cuando la saque la cinta. Exactamente. Cómo queda porque lo que tiene es que cuando pintás con el aerosol, no tenés que esperar a que seque, sino que directamente, así como está, sacás. Pintar encima. Sacás la cinta, así húmedo como está, y vas pintando así muy suavecito. Igual, mientras sigues pintando, para la que no se anima, podríamos poner de este lado. Algo. Un papelito para no pasarte, ¿no? Un papelito para no pasarse, sí. Podrían ir tapando tranquilamente. Yo acá, como ves, voy jugando tranquila. O sea, acá, esto lo voy a reservar para otro que vamos a hacer. Acá tengo así. Lo que tienen es que tienen que tener en cuenta de cubrir bien la superficie donde van a pintar. Ahora, porque si no cubren bien la superficie, se mancha todo alrededor, como venán. Claro. Entonces pintamos bien así y yo lo que hago es ahora directamente sacar la cinta que puse. Como ves, no espero a que seque ni nada. Mirá qué buena. Directamente saco la cinta. Es impresionante cuando podés hacer algo así. Y listo. Esto va quedando. Sacar la cinta y queda impecable. Y ya queda. Y después en un ratito, en 15, 20 minutos más o menos, ya se seca del todo y lo podés usar. Y lo podés usar. Ahí, miren, miren cómo saca la cinta. Ahí está. Vamos así. Ahí vamos a sacar la otra. Tienen que tener cuidado porque la cinta lo que tiene es que está húmeda la pintura. Claro. Entonces la cinta te mancha un poquito a lo mejor. Pero así directamente ya queda. Y después lo que yo traje es otra opción, que es esta así, con formas. Pero esto ya es a mano alzada. Directamente lo que hago es, vamos a correr este. Este ya está seco, si querés te lo dejo acá. Ahí lo ponemos acá. Mirá qué divino. Ese es con otras formas. Y además estos que están en el mercado son bastante económicos. Sí, son económicos. Y lo que hice directamente, si queremos, aparte para jugar, más rápido todavía, si lo queremos hacer, podemos pintar de a dos. A ver, de a dos. Por ejemplo. Entonces lo que hacemos es, pintamos de a dos y después si los queremos poner en el centro de la mesa, quedan todo un mismo junificado. Pero cuando los separamos, de a dos, de a tres, podemos pintar de la cantidad que queramos. Y pintamos así y después los vamos a separar, pero cuando los unimos de vuelta, es todo un mismo dibujo. Yo acá pinté con violeta, con lila, con magenta. Me encantan los colores, además, lila, magenta, hay un azul, un verde. Podés ir jugando con un montón de colores. Podés hacer para nenas y para nenes, en colores más celestitos. Y acá podés ir jugando así. Y después la idea es que cuando los unís, también a mano alzada, así como yo estoy haciendo este, y si no, con esténcil. Directamente que yo en realidad... Eso es lo que te iba a decir. Bueno, lo podés hacer con esténcil también. Mirá, este rosa que es un poco más suave. Ese es más suavecito. El rosa, ves, cubre, queda un poco más suave, pero te queda así con los demás. Ahí está. Y así va jugando. Y después, si querés, agarrás, los separás y los usás. Mirá que bueno. Todo es diferente y tenemos todos diferentes. Mirá que tenés, ya tenés para seis. Dos, cuatro, cinco. Claro. Y después cuando los unís en el centro de la mesa, si querés, les pones algo en el centro y te quedan todos como si fuese unificados. Pero me encanta, eh, mira, tenés ya varios acá. Y le contame rápidamente cómo se hace la copa. También se puede pintar el vidrio, no hace falta aplicarle nada, directamente rociamos. Por supuesto que de adentro no, sino que se pinta. Siempre de afuera. De afuera el vidrio. Siempre de afuera pintamos, rociamos. Y tratamos de no en la parte donde vamos a tomar. Y esto, lo que hice fue ponerle también una cinta en máscara. Le pase la cinta en máscara así alrededor de la copa para que no pintemos donde vamos a apoyar. Mirá, de el color de mis uñas. Exactamente. Me voy con todo, ¿viste? Te vas con todo haciendo juego. Estoy haciendo juego, no lo había pensado. Te vas haciendo con todo juego. Con la copa y con el individual. Me encantó, es rápidamente con aerosol cómo puedes renovar todo, reciclar. La verdad que es bárbaro. Puedes hacer todo rápido. Hay que animarse, animarse a hacerlo. Gracias, eh. No, por favor. Como siempre, seguimos. Pinturas Kuwait. Enmalte sintético en aerosol para interior y exterior. Más de 40 colores brillantes, satinados, mate, metalizados y flúo. Los mejores resultados en cualquier tipo de superficie. Entra a pinturaskuwait.com.ar Y nos estamos despidiendo del programa de hoy, eh. Nos vemos en la próxima. Un besito grandito.